Ardiendo en llamas fue como quedó uno de los museos más longevos del mundo. Se trata del Museo Nacional de Brasil, mismo que acabó con grandes pérdidas debido a un fuerte y catastrófico incendio. No hubo alguna pérdida de víctima, sin embargo, consumió gran parte de lo que se encontraba al interior del Museo Nacional de Brasil. Incluso hasta el momento se desconoce las causas que ocasionaron las ardientes llamas, mismas que acabaron con la longevidad de más de 200 años, con lo que contaba el museo ubicado al norte de Río de Janeiro. Si quieres saber la lista de objetos valiosos, algunos únicos en el mundo que se perdieron tras el incendio, visita nuestra página laverdadnoticias.com.